Fuimos de compras con Adrián y conseguimos una interfase de audio, cables, micrófonos y todo lo necesario para instalar su primer estudio de podcast en casa. Nosotros fuimos y compramos una interfase. Los cables los mandamos a soldar, a armar. No hemos comprado cables originales, sino cables para armar, que es muchísimo más económico. Y además Adrián se mandó con la pendejada de comprarse Arto Sennheiser porque es medio nazi. ¿Por qué Sennheiser? Es que la Alemania es lo máximo, bro. No, es que es una buena marca. Además yo tenía un Sennheiser comprado y dije, pucha, rica. Lo mejor para que el sonido sea parecido es que los micrófonos sean iguales también. Realmente se nota una máquina ese micrófono. Sirve no solo para hacer podcast, sino para hacer audio en general, como música en vivo con tu banda o locución. Y el Sennheiser que ayer compramos es el XS-1 que conseguimos en la tienda Sonotec, el Esquirón Paruro. ¿Y a dónde nos vamos? Vamos a mi casa a instalar el recuestador y a hacer la primera prueba de sonido. De verdad yo empecé a escuchar podcast de Estados Unidos, tipo Mario Rohan, H3 Podcast, toda esa gente. Incluso los blogs de Tim Pool, que es un periodista que el audio lo subía a iVoox, creo, y nada más. Yo los veía en YouTube y eso ya era formato podcast. Eso era en 2018, así. Y luego me empecé a enterar que la gente en Perú ya empezaba a hacer podcast y empecé a escuchar los peruanos. ¿Tú qué escuchas más? ¿Spotify o iTunes? No, Spotify. ¿Y acá en Perú qué podcast recomiendas y más escuchas más? Bueno, está el clásico en Mon Loco, ahí liderando Mon Loco Podcast. Vados sin sueños, obviamente, gran podcast con invitados de independientes. Ayer fue el lunes, también lo recomiendo bastante. Y otro podcast, y Calla Cabro, que yo creo que debería regresar, debería tener una segunda temporada. Vamos a probar la nueva interfase, los nuevos micrófonos, los nuevos cables, y vamos a ver si ya se han hecho para grabar un podcast ya. ¿Por qué es necesario tener una interfase de audio para grabar? La señal que tú envías con tu micrófono debe digitalizarse, y esta función la cumple la interfase, que es simplemente una tarjeta de sonido externa. En este caso, por un tema de calidad y precio, la euforia cumple con el requisito de tener cuatro entradas de micrófono, que también sirven para grabar instrumentos musicales como guitarras eléctricas. Además de contar con opción de Phantom Power, que es necesaria si usas micrófonos de condensador. Son aquellos micrófonos grandes y robustos que se ven en salas de grabación profesional. Y por ello el Phantom es una carga eléctrica adicional, que se les brinda para que puedan funcionar. Pero en nuestro caso, compramos micrófonos cardioides Sennheiser. Estos micrófonos tienen una señal directa, es decir que graban el audio que viene directo a la punta del micrófono. Además cuentan con un botón de on-off, y de regalo te dan el clip sujetador para un parante estándar. Su sonido es buenísimo, a pesar de ser la gama más baja de esta marca, ya que son hechos en Indonesia, a diferencia de sus otros micrófonos que son hechos en Alemania. Su uso es muy variado, desde grabar podcast, música, locución o cantar en vivo. Y por su material durable, pueden trajinar las incansables horas de cualquier músico que esté de gira. Los cables que usamos son de la marca Daytona, que los puedes encontrar entre 3 a 4 soles el metro. Y fueron soldados a un conector Ampsenon. La marca, junto a Neutrik, de lo más recomendado para audio. Para realizar las primeras pruebas de sonido, instalamos todo en la sala de Adrián y realizamos las pruebas respectivas. Recuerda que si ya tienes una interfase de audio y usas Windows, es necesario que bajes los plugins, o bajar directamente el controlador ASIO4ALL. Dejaré el link en la reseña. Esto es necesario si quieres que la velocidad de respuesta de tu laptop mejore y el sonido ingrese en tiempo real. A esto le llaman latencia. Para poder grabar los 4 micrófonos por separado, es necesario hacer un ruteo en cualquier software que tengas. Audition, Logipro, Cubase, ProTool, Audacity. Si tú ya tienes una interfase y grabas con varios micrófonos y no utilizas la opción multipista, en realidad estás malgastando el poder de los equipos que tienes. En este caso yo usé Audition y fácilmente dividí cada micrófono en su canal respectivo. Luego ecualicé y mejoré el sonido de cada canal. Le enseñé a Adrián cómo exportar su audio a MP3. Y creamos una plantilla dentro del software para que no tenga que repetir estos pasos de nuevo. Si deseas tener más información de cómo instalar un estudio de podcast en casa, pues escríbeme a mi correo socios66.gmail.com o si no, agrégame a Instagram.